Hemos llegado a un momento decisivo para los dos equipos en esta Champions League. ¿Quién seguirá adelante? A esta altura me pregunto, ¿quién ganará? Buenas tardes amigos y bienvenidos, sigan a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports, desde este majestuoso escenario. Al micrófono estaremos con un servidor, Fernando Palomo, el legendario Mario Kempecito de Argentina y del mundo. Y ya lo que nosotros y ustedes también seguro están palpitando de lo que se viene, la semifinal de la UEFA Champions League. Y Kala Tazaray estará enfrentando al Brujas. El único temor que tengo, Fernando, es que nadie quiera arriesgar para no perder. Así que vamos a rogar de que este partido sea tal y como lo habíamos presagiado. Intenso y con goles. Se ve en el Tigre de esquina al área. Formidable la atajada de este arquivo ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. No parecía para tanto en el árbitro de José Guirra. Uno que no puede faltar en la previa de este partido, un jugador que puede definir este compromiso. Si tenemos que destacar la cualidad de este jugador, van a ser muchas, principalmente por su talla, por lo grandote. Pero hay otra cosa que es importante, la capacidad que tiene para asociarse con los compañeros. En donde lo busquen, ahí lo busquen. Ahí tiene con quien apoyarse. Wilfred Zajá con la bocha. Este puede ser el de la ventaja. Ha estado formidando el arquero. Ansioso el portero, la regaló el rival. Lucas Torreira. Aquí con este lo gana. Tapa bien, pero sigue la pelota. Cortando bien ese balón. Y la gente lo muere. Cree que está muy cerca de la marca del equipo. Y por eso los apoya. Correira. Ensuciándose por el equipo. Bien. Lo quieren ganar. Están buscando el pase per Fingo. Hans Van Aken. Ojo que lo hace. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Wilfred Zajá. Frena la jugada y paz. Wilfred Zajá con la bocha. Fácil recuperación del balón. Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Wilfred Zajá con la bocha. ¡Fácil recuperación del balón! Ulcer. De nuevo la imprecisión en el traslado. Mauro Icardi. De nuevo con Icardi. Kerem Demirbay la tiene. Con la pelota Icardi. Se les acaba de escapar la pelota. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Se viene solo este largo. Quizás esto pueda terminar bien. Icardi. A Kim Sillet. Con la pelota Icardi. Icardi. Ycardi. Ycardi. No le va a quedar mucho este partido, le suman un minuto apenas. Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. No sé cómo ha visto todo esto, Mario, pero a mí me pareció bastante flojo el rendimiento, no brilló. Y siempre se esperan más cosas de este jugador, en el segundo tiempo yo creo que la va a dar. Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. ¡Perfecto! A Kim Sijic. A mí me parece que se está calentando un gol. ¡Wilfred Zajá con la bocha! ¡Ahí está, ahí está! ¡Lo puede perder adelante! Ya te ponen muy bien en el juego. Ahí va avanzando con la pelota. ¡Ah! Lucas Torreira. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Van Aken. Ahí se viene y lo va a tener. ¡Ah! Hans Van Aken. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Gilmaz. Zaja. ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? ¡No! De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. ¡Brandon Michele! ¡Mueve la pelota Van Aken! ¿No la cuidaron o se le fue? ¡Wilfred Zajá! ¡Ahí va Paul Riccardi! ¡Buena acción defensiva! ¡Brandon Michele! ¡Otra vez se equivocaron! ¡Que no hay forma de quitarle la pelota muchachos! ¡Ojo que quizás lo vaya a molestar! ¡Acá se viene una sustitución Marito! ¡Brandon Michele! 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 Torreira Hace bien el equipo esto de mover la pelota Ahí se viene y si se liberó clava Pero esto que no prospera Wilfried Zajá con la bocha Han encontrado Mauro y Cardi Atentos que se viene Balón de Mertens Pasan por Zajá Ahora la tiene Mertens Un respiro de alivio tras esta recuperación Olsen Esto es como en el patio del cole Gol gana y se viene en el ataque Busca encontrar la jugada ¿Qué manera de terminar un partido? Yo te digo que un gol puede venir en cualquier momento A pesar de que quedan pocos minutos para que termine el partido Ahí escuchamos yo Una posibilidad de gol Karim Demelbay Ahí tiene la pelota Por ahora Ahí tiene la pelota Ha recuperado Muy bien Valiente Van Aken A la pelota Argue parece que va a llegar Salió el arquero bien A cortar Asfixiante presión en su terreno Leve el asistente levantando el cartel Se juega uno más Se ha puesto caliente la cosa No falta nada en este partido Habrá gloria en el último minuto Termina con esto el partido de ida de las semifinales 90 minutos En los que no se han sacado ventaja Es más Ni siquiera hubo gol La verdad que Lo que hemos visto hoy Fernando Nos hace dudar ¿Qué puede llegar a pasar en el próximo partido? Hay que ponerle muchas ganas Jugar mejor Porque lo que hemos visto hoy La verdad que es muy triste No será un partido memorable Para la carrera de un jugador Que no se había llenado de expectativas En la previa Pero sale sin un partido deslumbrante Bueno señores El partido termina en empate Este gran jugador Que tenemos por delante Que nos tiene acostumbrados el gol Hoy no tuvo tantas oportunidades Así que bueno Será la próxima